El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que a causa de la pandemia se debe tener vigilancia sobre enfermedades psicológicas que podrían derivar en suicidios. La llegada del coronavirus ha puesto de manifiesto las décadas de abandono y falta de atención de la salud mental, por lo que Naciones Unidas hizo un llamado a todos los países a asumir compromisos ambiciosos a la hora de tratar enfermedades psicológicas. Los efectos de la pandemia sobre la salud mental representan el mayor riesgo para los trabajadores del sector sanitario, como doctores que han dejado sus especialidades para tratar a pacientes con coronavirus y enfermeras que trabajan en primera línea en la lucha contra el COVID-19. Guterres advirtió que otro sector vulnerable son las personas mayores, los adolescentes, las personas con afecciones de salud mental preexistentes y las que están atrapadas en conflictos y crisis.